¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Dajad de paladar a la mujer! ¡Qué pasa! ¡Para la postura! ¡Para la postura! ¡Para la postura! ¡Aaah! ¡Qué pasa! ¡Aaah! ¡Pero no la ha visto el enano! ¡Aaah! ¡Cuidado este niño! ¡Aaah! 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 ¡Ajale, a reajale! ¡Aaah! 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 ¡Ayuda, a ver! ¡Ayuda! 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 Espera, espera, nano, que te cojo. Es un normal… Valentina, que yo estoy bien. ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado! ¡Que yo estoy bien! ¡Que me he equivocado! Es como que salí del hospital. ¿Y nuestro hermano? ¡Que se ha llevado todo! ¡Que te ponen! ¡Ayuda! ¡Que me he equivocado! ¡Que me podéis cargar, por favor! ¡Que me quiero ir! ¡Que sí! ¡Voy, hombre! ¿Qué pasa de aquí? ¡Valentina! ¡Sí! ¡Hija de puta! ¡Que te ponen, cabrón! ¡A ver, espérate! ¡Que se me está complicando! ¿Sabes? ¡Ya, ya! ¡Calla, ya! ¡Calla, ya! ¡Uy, Maremegua de la vida! ¡Calla, ya!